Control del teléfono fijo Que le ha dicho usted a mi compañero Perdóneme, pero no puedo atenderle Esta gilipollas, adiós Control del teléfono fijo ¿Qué es lo que está pasando? Que están ustedes enfadados con nosotros Oiga usted, si esto es una casa particular Claro, ya lo sabemos No, no, nosotros no hemos llamado Que sí, ha llamado usted, señora Pero ¿quién le ha dicho eso? Le paso con el departamento técnico A ver qué pasa, hombre Hola, buenos días Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Que está usted muy nerviosa Pero bueno, mire usted Es que cada vez que cogemos el teléfono Sí, ya En casa Sí Y tenemos un... Ya, páseme con su marido un momentito Haga el favor No está, mi marido se acaba de ir ¿Y dónde ha ido? Se ha ido a recoger el coche Que lo tiene en el taller Le voy a pasar un momentito Con el departamento de taller Un momentito Nuestro horario de atención Buenos días, señor ¿Qué le pasa a su marido en el coche? Lo ha llevado porque tuvo un accidente y... ¿Dónde le han dado el golpe? ¿Una aleta o dónde? No, a la puerta Le paso un momentito con pintura Un momentito Nuestro horario de atención Es de lunes a viernes De 8 a 17 horas Departamento de pintura Buenos días ¿Qué es lo que pasa con lo del coche? Bueno, lo del coche Es que fuimos Que me estaba... Una hermana mía Estaba en el hospital Y fuimos al hospital Y aparcamos allí Bueno, pero lo está arreglando el seguro Pero bueno, aquí viene todo esto Es que yo no entiendo Es que estamos controlándolo todo Teléfonos Partes de chape y pintura Es decir, cualquier cosa Le voy a pasar un momentito Con el departamento Del seguro del coche ¿Vale? Sí, sí Le paso Nuestro horario de atención Es de lunes a viernes ¿Cómo va el coche? El coche acaba de mi marido De ir por aquí Y así lo han reparado Perfecto Es que se lo digo Porque está el coche perfecto La puerta ha quedado Muy bien, muy bien, muy bien Sí, sí Pero nosotros hemos tenido Que gastar dinero Porque el que le dio Ya, ya lo sé Ya lo sé Y entonces Pero bueno Todo esto no sea lo que viene No, pero si es que todo esto Es decir, en el fondo A ver si me entiendo Lo importante es estar comunicado Ya, ya Si lo importante es eso Lo importante es que no ha pasado Casi un golpe en la puerta y tal De todas maneras ¿Vacaciones ustedes se van a ir? Sí, se arreglar ¿Dónde se van de vacaciones? No, no, no vamos de vacaciones Le pasa un momentito Entonces un momentito Con viajes de 6.49 Un momentito Nuestro horario de atención Buenos días Viajes 6.49 ¿Qué tal señora? Sí, bien ¿Y usted? Bueno, pues aquí estamos trabajando Estamos haciendo Tenemos una oferta Buenísima ahora Para toda la parte de Murcia Pues si querían ustedes Ahora un apartamentito No, no, no me encuentro Con ganas de ir Bueno, va a pasar de todas maneras Un momentito En el departamento De estar en casa ¿Vale? Nuestro horario de atención Que se van a quedar ustedes Este verano en casa ¿No? Sí, sí Lo mejor que hacen Porque gastar dinero Se está gastando dinero Sin sentido ¿Usted se cree que es normal Que la gente se levante A las 8 de la mañana Para poner una sombrilla Y para coger sitio En la playa Bueno, al que le guste Eso es un problema Pero la pregunta La pregunta ¿Usted cree que merece la pena Estar pagando un apartamento 800, 700, 1000 euros Y que tengas que estar Con la obligación De coger sitio por la mañana Porque sabes que luego No puedes poner la toalla Bueno, yo no sé la gente Lo que piensa Eso es lo que le digo Es que no hay derecho En esta vida a esto, hombre Claro, pero yo no opino así O sea que Pero es una vergüenza Que tengamos que ir a la playa Y que tengas que bajarse A las 8 de la mañana Y que hay gente ya Que deja la nevera Y deja las sillas Y deja todo Por favor Bueno, pero mire Yo no sé a qué viene todo esto La tenemos que dejar La tenemos que dejar ya Porque tenemos Ahora mi mito Que tenemos llamadas Por todos los sitios Vale, vale, gracias Tenemos mucho trabajo Que tenga usted un feliz día Adiós señora Que tenga usted un buen día Gracias por la atención Sí Hola, muy buenos días Le llamo de la ITV Muy buenos días De la ITV Sí, dime Correcto Soy el ingeniero Don Jesús Sánchez ¿De acuerdo? Sí, dime Vamos a ver Me ha pasado un escrito De aquí De la comunidad valenciana Sí Usted tiene en propiedad Una caravana, ¿verdad? Sí, correcto Que ha comprado usted ¿Esta caravana de dónde procede? De Italia De Italia, correcto Bien, pues vamos a tener que hablar Simplemente es que ya está en uso Simplemente es que ya está en uso La tiene usted en uso Y la tiene usted como propietario Y usted tiene un impuesto De 1.830 euros Que tiene que pagarnos Ya Y hay que pagar 1.800, ¿no? 1.830 euros Tiene usted de impuesto Para que esa caravana Pueda circular Por las carreteras de España Escúchame, que no Que yo estoy bastante bien informado Que no voy a pagar El tío Jackie ¿Quién es el Jackie? No, no, que se le ha quitado usted No, es que yo ya la pagué Yo ya la pagué No, pero digo que se puede quillar usted ¿A dónde? Oiga, está usted en el baño Pero ¿Quién es Jackie? ¿Quién es Jackie? Está usted en el baño Tirando de la cadena Y está hablando usted conmigo Pues lo sabe, como lo sabe Oiga, porque le acabo de escuchar Que está usted en el baño Es decir, está usted hablando conmigo Y está usted Está usted haciendo pis Es decir No, 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 no Pero la pregunta es la siguiente ¿Usted cuando compró la caravana Que se puede quillar usted? Sí, sí, sí que la han enganchado ¿Y por qué? Ay, porque me dijeron Que se podía circular No, no, pero digo Que se puede quillar cuando usted circulaba ¿A dónde? Vamos a ver La pregunta es la siguiente Si usted ha circulado con ella Y tiene la autorización de Italia Sí Que se puede quillar cuando usted ya la compró Sí, sí, ya la traía aquí ¿Y en qué sentido? ¿Y en qué sentido? Claro, traía una autorización Que ponía que podía circular por España No, pero digo Que se puede quillar con la autorización No, 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 no ¿Pero qué te has comprado? No, que se puede quillar usted Le pego fuego a la caravana ¿Perdón? Que le pego fuego a la caravana ¿Pero por qué va a pegarle a fuego? Hombre, ahora me lo gastan 1800 euros Para eso me compro una nueva, ¿no? Sí, pero que le pregunto Le pregunto que se puede quillar con los 1800 euros Si le pego fuego a los 1800 también No, que digo No, digo que se puede quillar usted ¿A quién? Pero caballero Al que compró usted la caravana Madre mía El tío de la ITV ¿Usted puede quillar o no? Sí ¿Por qué? Porque con la remolque Con la bola Ya, pero digo que se puede quillar Con el remolque del Megane Sí, con el Jackie Lo he enganchado ¿Pero qué es Jackie? Tú qué sé Me estás diciendo el Jackie No, que no es Jackie Que es Daki tú Ah, Daki yo Sí ¿Y eso cómo va? No, que si digo que si Daki tú Pero cómo Ah, venga a ver con los Jackie ¿Quién es el Jackie? Vamos a ver ¿Daki tú con la caravana? ¿Sí o no? Sí, sí ¿Y por qué? No, vea ¿Daki tú? Daki tú Sí ¿La actitud o la actitud? No, actitud no Que si Daki tú con la ficha técnica Que vale Que si Daki tú Que sí, hombre Con el Jackie Vale, le paso Tene, que es una broma Sí, caballero Con el Jackie David ¿Qué? Buenos días Que soy Isidro Montalvo Que te estoy metiendo un Daki tú Y es que no pides Cállate, cállate que es un Daki tú Cállate que es un Daki tú Que he tenido ya Digo, pero que 1800 euros voy a pasar Venga, pareja, un abrazo Venga, un abrazo Chao, 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 chao Chao, chao Daki tú, Daki tú No se entera de nada ¿Sí? Oye, que soy César el socorrista Bueno, tú estás equivocado, socorrista Escucha, que resulta que ¡Se está equivocado! Espérate un momento que te lo explico ¡Oh, Angelines, que no se te puede decir nada, hija! ¡Poder, mía! Espérate, espérate Que estamos mirando el cloro Yo no tengo ni piscina ni nada Vale, otra cosa Escucha Escucha, dile a Carmen A la mujer del carpintero ¡Que estás equivocado! Pero me estás escuchando Me estás escuchando ¡Angelines! Diga Oye, que se cuelga, que se corta Estoy aquí con los niños controlándolo ¡Que estás equivocado! ¡No me oyes! Dime, 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 Angelines ¡Que te he equivocado! Escúchame Diga Oye ¡Diga! ¿Me oyes? ¡Diga! ¿Me oyes? ¡Que te he equivocado! Diga Oye Sí Oye Sí Que escucha, que estamos echando el cloro a la piscina Que no puedo echar más porque se está poniendo muy azul, ¿eh? Que ahora me estoy enterando Si yo Pero yo Yo estoy yendo al gimnasio Desde el trópele Yo no sé nada Vale Pero tú Tú no has puesto un cárter Que has dicho que no baje la gente en tanga Que no Usted se está equivocando conmigo Pues es que Sarkozy Estás Pues vale Venga Ya hablamos otro día, venga Vale Dígame Oye Oigo Vamos a ver Que le estamos echando cloro Ya no podemos echar más, ¿eh? Un momento, señor Que no podemos echar más cloro Porque me han dicho que va a cocer los ojos Mire, echa el cloro que quiera Pero se ha equivocado de número Espérate Que no te estás enterando, Gonzalo Vamos a ver, Gonzalo Es que me hace gracia ¿Quiere echar cloro? Pues este cloro Que no quiere echar cloro Pues no este cloro Vale, otra cosa Han puesto un cartel Porque está bajando la gente Con bañadores de esos pequeñitos Y no Y están llamando la atención Con tangas y cosas de esas ¿Qué hacemos? Se ha cortado porque habrá cortado el hombre Pero este hombre Con Camilo Pero escúchame, Camilo Si estamos echando el cloro Aquí vienen muchos con bañadores Muy fortitos No sé qué Y cuando se ha cortado Ahí la ha cañado el hombre Hasta que se habrá dado cuenta Y habrá colgado Ay, Dios mío Dígame Oye, que me estaba equivocando Y estaba llamando a otro señor Y resulta que le estaba contando Lo del cloro Y no, no era el señor este Coge tú una libreta Y apunta Apunta Porque tienes que echarle cloro Es que van a llamar Ya ahora Por eso estaba yo entretenido Con un tío Que no tenía nada que ver Y por eso está Escuche usted Dime, dime Gonzalo Dime Escuche usted tío Escuche usted tío Escuche usted tío He llegado esta mañana Porque resulta que ayer Por la tarde Bajó gente de los pisos Y bajaron con bañadores Un poquito pequeños De estos tangas Escuche un momento Escuche un momento Pero si yo no sé nada Ni de bañadores Es que me han dicho Que tú llamaste la atención Ayer por la tarde Un momento Un momento Y yo no sé nada De lo que me está usted diciendo Pero vamos a ver Yo lo que Yo por qué tengo que enfadarme contigo ¿Por qué? Le he vuelto a todos A la tarde Que mire usted Gonzalo Que mire usted Gonzalo Que mire usted Gonzalo Que el cloro no se cuenta Que los niños bajan Con un bañador Que si yo no sé cuántas Escúchame Gonzalo Pero que señor Que usted es una taca particular Que yo no soy Gonzalo Digo ¿Con qué tío está usted hablando? Con Gonzalo Pero hombre Hola a mí Buenos días Le llamo de la compañía Vamos a ver Tengo aquí Una factura de usted Que le va a llegar En estos días Y yo le aviso ya Y se lo comunico Porque hemos detectado Que parece ser Que ha habido Un enganche a wifi En algún tipo De repetidor Que se ha conectado usted Que ha sido ilegal Y ha sido detectado Entonces nos ha venido Una denuncia No, no entiendo Yo no tengo wifi en casa Esto ya es una historia Que tendrá usted que defenderlo Con la persona Digamos que Es responsable De quien ha hecho La denuncia Al respecto Del enganche de wifi Y luego pues usted Nosotros le mandaremos La factura nuestra Por supuesto Con lo que es El increchento De la factura Y le digo El total De lo que va a ser La factura ¿De acuerdo? Van a ser 365 con 15 365 con 15 No puede decir La dirección De la casa La dirección Lo siento Pero son datos privados Que nosotros No podemos aportar Yo simplemente le digo Que a nombre de usted Y con este número De teléfono Y con el enganche Que tiene el repetidor Le digo Pero con el enganche Que tiene el repetidor Que es repetidor Vamos a ver señor Se lo voy a decir Mucho más sencillo Porque a lo mejor Le estoy hablando Técnicamente Y no es la situación Como tal Es decir Usted se ha enganchado A un wifi Que no le correspondía A usted Y que ese wifi Es ilegal No me venga usted Contando ningún tipo De historia Que me está contando Yo he cogido wifi ilegal Sí Usted ha cogido wifi ilegal Sí Usted ha cogido wifi ilegal Pero vamos a ver Le vuelvo a decir Que yo no tengo Ni ordenador en casa Usted sabrá Que es lo que ha hecho Pero aquí está detectado Como que ha sido usted Correcto Que vuelva a hablar conmigo Y nos veremos la cara No, no, además Le voy a dar la extensión mía Para que cuando llame usted Sepa perfectamente Quien ha sido la persona Que le ha llamado Dime la extensión La 644 Responsable de atención al cliente Que estamos harto ya De tanto listo que hay en este país Y de tanto chulo Y de tanto chorizo Que tú eres un chorizo Sí Lo que pasa que a ti No te lo ha dicho nadie Que me acaba de llamar chorizo Sí, que eres un chorizo Sí, eres un chorizo Y a ver si en este país Empezamos a dar ya Digamos lo que tenemos que hacer Limpiar tanto chorizo El que va cogiendo internet Que va cogiendo internet Ilegal por ahí Sí, que te tenemos localizado Sochorizo Muy bien, un saludo hombre No, espera, espera un momentito Espera, espera Has cogido la extensión mía Estate preparada Porque te le voy a pasar, ¿vale? Vale Sí Antonio Dime, dime, dime Que ha llegado con Esto de Connie Me ha dicho de que Que te diga Que ha llegado una carta Me acaban de llamar Como que he cogido internet De una comunidad No sé qué No sé cuánto Que me ha llegado una carta No sé qué Y yo he llamado ahora Y no hay ninguna llamada ¿Y eso? Si yo no tengo ni internet en casa Si yo no tengo ni ordenador en casa ¿Y ahora qué entonces? No sé qué raro Y que han llamado a Connie Madre mía Rarísimo, rarísimo No, rarísimo no, caballero Porque tengo el teléfono pinchado Y le estoy grabando la llamada Está usted a lo mimito Pillado por haber cogido wifi De un portal De una comunidad de vecinos Que no es legal El señor se está riendo de mí, ¿no? Te estamos gastando una broma Desde Atrévete de Cadena Dial De parte de tu querida suegra Por favor Antonio, que soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Dial Que te estamos gastando Una broma telefónica Fresquita, muy rica Que vas cogiendo wifi por ahí Que vas cogiendo wifi Pero ya que me gastas la broma Dime por lo menos 1.500, 1.600 euros Madre mía Bueno, escucha De parte de tu suegra Con todo el cariño, ¿eh? Venga, oye Rosy, un besito muy grande Igual, vencí a ti Un beso Gracias, bonita Un beso, Antonio Muchas gracias por todo A ti Feliz día Hasta luego Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao